El proyecto de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública es un proyecto que viene hace años, mucho más de lo que yo tengo como legislador. Y bueno, la verdad que el diputado del pueblo hoy, a través del equipo de trabajo nuestro, participamos de la reunión de comuna que empezó nuestro mandato. Y en muchas cosas que venía trabajando común y vienen trabajando hace mucho tiempo, una era esta, ¿no? En que entendía y entendíamos que había un problema importante que era el exceso de consumo de alcohol en la vía pública. Teniendo como consecuencia un montón de problemas que acarrea esto. Y bueno, la verdad que comuna buscando diferentes soluciones, viene a través de muchísimos intentos, a través de legisladores anteriores, como es el caso de Omar Ayar, intentando hacer un cambio y no lo había podido lograr. Entonces nosotros a través del año pasado venimos trabajando en esto, cosa que generar alguna alternativa que sea aplicable. Porque normalmente en esto pasa que a veces tanto los legisladores como la gente que trabaja para desarrollar algo mejor, por ahí a veces con muchas leyes o con diferentes alternativas, lo que genera capaz es un mayor problema para la gente que lo tiene que aplicar. Por lo cual nosotros lo que presentamos es un proyecto que modifica el código de faltas, lo cual la aplicación sería normal. Y lo que buscamos es prohibir el consumo en la vía pública, entendiéndolo como que se pueda hacer, se pueda consumir en los lugares que están permitidos, en los bares, en los bares cuando sí tienen lugar para afuera. Pero lo que nosotros queremos es generar un cambio, vemos que hay muchas cuestiones que trae esto, como la inseguridad, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y la verdad que vemos que se viene duplicando, que viene cada vez creciendo más este consumo. Y la verdad que uno lo ve a diario, uno cuando camina en los diferentes lugares ve que ya cada vez más es lo que se consume. Vemos como los chicos adolescentes o la gente adulta va tomando cerveza, un tetraví en la calle y viendo que hay muchos chicos que hoy miran eso. Y nosotros la verdad que venimos trabajando muchísimo con los más jóvenes y queremos enseñarles otra cuestión. También hemos tenido charlas con mujeres que por ahí salen a caminar y lo entienden como una cuestión de seguridad. Y la verdad que hemos visto muchísimas alternativas de lo que pasa a estos problemas. Bueno, también entendemos como equipo de trabajo que no es una cuestión que esto no resuelve definitivamente ese problema, sino también es una cuestión más de cultura. Hemos charlado con muchos jóvenes y los jóvenes nos dicen también que una de las consecuencias que se juntan a tomar alcohol por ahí en una esquina es porque no tienen nada para hacer. Pero bueno, también es verdad que venimos haciendo un trabajo en paralelo con la Secretaría de Desarrollo, generando muchísimas actividades para que los jóvenes tengan alternativas. Lo venimos haciendo con el Moira de la Nesana en el tema de emprendedurismo, diferentes talleres. Por lo cual me parece que ya era hora de empezar con un cambio de esto, teniendo que hay diferentes alternativas. El ejemplo del Nido, de esta gran obra que va a venir la inauguración del año que viene. Entonces me parece que queda el momento para empezar a trabajar con todos los legisladores en esta situación. ¿En qué se diferencia este proyecto con las ordenanzas y leyes vigentes hoy en la ciudad? Mira, la diferencia más grande para que entendamos todo es, acá lo que modificamos es el código de falta. La ley, hay una ley nacional que lo que dice que es prohibir el consumo de alcohol en la vía pública, pero hay una diferencia que por ahí lo que hace que se torne, que algunas personas lo apliquen de una manera y otras de otra en diferentes lugares, es que lo que dice que es cuando hay eventos de gran magnitud de concurrencia de personas. Lo cual, la verdad que en la hora de aplicar era dificultoso, a algunos depende del que lo aplicaba, lo podía tomar como un sí o como un no, y esto generó diferentes alternativos, empezar a ver de qué manera lo podíamos aplicar. Nosotros cuando empezamos con el trabajo nos juntamos con Cortés, con el jefe de la policía para llevarle este tema, obviamente que él vio la situación y una de las cuestiones que nos comentaba era esto, de que por ahí muchos legisladores trabajan en diferentes leyes nuevas y lo que hace es que sea muy dificultoso aplicarlo para el mismo policía. Cambiando el código de falta lo que resolvemos es esto, que sea fácil de aplicar y de controlar también.